Bueno, el trabajo de panelista en este foro virtual consistió en hablar de si la contabilidad social y ambiental genera, mejora y en qué medida sobre la teoría general de la contabilidad. Es importante considerar que la contabilidad tiene una teoría general, que no es sólo una técnica ni una tecnología, sino que tiene elementos de técnica, tecnología y ciencia. A raíz de eso, la contabilidad tradicional fuera financiera o patrimonial. Luego apareció la administrativa, como señalaba Zatman en 1979, y luego aparecieron la económica, la social, la ambiental. Y ese es el panorama actual. Entonces, en este foro nosotros queremos preguntar si los participantes del foro están de acuerdo en que la existencia de la contabilidad social y ambiental genera una mejoría en la actividad contable tradicional. ¿Por qué digo mejoría? Porque la contabilidad social, no, mejor dicho, la contabilidad general, patrimonial o financiera, se ha dedicado a aplicar los métodos de partida doble y el patrimonialismo, el débito y crédito, y la unidad de medida monetaria. Resulta que la economía tiene otras unidades de medida que no son monetarias, la tomada economía real. Pero además, el ser humano, y el ser humano en sociedad, tiene otras medidas. Y esas otras medidas no pueden desarrollarse a partir del método de registración por partida doble. Entonces tenemos que revolucionar los informes contables. Para revolucionar los informes contables y abastecer a los usuarios de la información contable, lo necesario es mejorar los sistemas contables, que son los que emiten los informes contables. Y encontramos que los sistemas contables no están muy organizados, no están desarrollados académicamente, aunque haya una materia en nuestra facultad que se llame sistemas contables. Y además, toda la doctrina, por ejemplo, se dedica a ver cómo tienen que ser los informes financieros y debatir si son más chicos o más grandes, de izquierda o de derecha, con tantos rubros o menos rubros. Y eso no satisface la necesidad de la sociedad. Entonces creemos que, habiendo desarrollado hace muchos años contabilidad social y ambiental, yo diría unos 30 años, en el país y en el mundo, es necesario volver a generar una teoría general de la contabilidad que abarque a estos nuevos informes, que pueden no ser moneda, que pueden no ser cuantitativos, que pueden ser cualitativos, que pueden ser expresados de diferentes formas. A pesar de que en 1969 o algo así, la American Accounting Association, la Sociedad de Profesores Universitarios de Contabilidad, preveía que la contabilidad podía ser otra cosa, en la práctica los prácticos dijeron, si esta práctica es un negocio, sigo la práctica y gano negocio. Y ese es más o menos el eslogan de los organismos universales a su manera, de grandes auditorías y de los dueños o representantes de los mercados de valores que pretenden tener autoridad acerca de decir cómo tiene que ser la contabilidad. Por suerte, han disminuido sus pretensiones, ya no hacen normas contables, o sea, ya no creen que se puede normar la contabilidad. Ahora hacen normas de información contable financiera. Se han reducido, pero a pesar de esa reducción, su falta de conocimiento metodológico científico y su falta de consideración del bien común genera los problemas actuales del ejercicio de la contabilidad. Entonces, en nuestra ponencia proponemos que la teoría general de la contabilidad, con el aporte de la contabilidad social y ambiental, igual que con el aporte de la contabilidad gubernamental, piensen que la contabilidad históricamente era gubernamental, en Egipto, Grecia, Roma, después aparecieron los negocios, y ahora aparecen otras cosas. La responsabilidad frente al desafío en el cambio climático para el siglo XXI, tan importante como las dos guerras mundiales del siglo XX. Y frente a eso, nosotros consideramos que es posible, aprovechando los trabajos de contabilidad social y ambiental, de proponer una renovación de la teoría general de la contabilidad, para que el ejercicio contable no sea un mero ejercicio sin fin social útil, sino un mero ejercicio para apoyar intereses particulares. Y esa es la diferencia entre lo social y lo particular, lo individual y lo social. Y por eso creemos que lo ambiental está dentro de lo social. Salimos del éxito individual de la contabilidad patrimonial a la contabilidad que sirve a la felicidad humana. El bien último es el ser el hombre feliz, que el hombre cumpla sus finalidades, que no son ganar dinero, que no son tener prestigio, que son vivir en convivencia pensando en que, tal vez para alguna corriente filosófica, tienen una alma inmortal y una vida eterna. Eso cambia drásticamente el sistema contable, la tarea contable y la utilidad de la actividad contable, que sigue teniendo una función social. Yo no sé cómo ando un tiempo. Tres. Entonces, este trabajo de panel motiva a todos los participantes, son 50 o 100, no sé cuántos. 50. 50 los que presentaron resúmenes y trabajos. 50 trabajos. Y 100 y muchos más los que participan. La idea es que motivémoslos para generar una inquietud colectiva acerca de que la contabilidad deje de ser el mal llamado lenguaje de los negocios. Que la contabilidad sea algo que sirve al servicio social. Para lo cual, no puede efectuarse la tarea contable rutinariamente. Desgraciadamente, en nuestro país, los estados contables de publicación financieros son muy parecidos a los de hace muchos años. Y la sociedad cambió, y la economía cambió, y eso, a pesar de eso, los estados contables se mantienen inamovibles, rutinarios. ¿Y qué pasa? Los usuarios no le tienen confianza a los informes contables. Y entonces tenemos que volver a lograr que con un fundamento teórico se mejore la recepción de los informes contables. Para ello, quiero recordar al expresidente del Consejo Profesional de la Capital, de Ciencias Económicas, que señalaba el año pasado que aceptar las normas internacionales de información financiera sin un estudio teórico previo de la realidad argentina y latinoamericana sería un desastre. Y estamos en ese desastre. A pesar de que se considera que las normas internacionales de información financiera que se van a aplicar a partir del 2012, enero del 2012, no van a mejorar la cantidad de inversores, sino que vamos a quedar bien frente a los grandes estudios y al IOSCO, el gran organizador de los mercados de capitales. Pero que los mercados de capitales tengan éxito es bueno. Pero me gustaría más que tengan éxito todos los seres humanos, aunque no participen del mercado de capitales. Gracias.